El Asadito Martial Bueno, nos aventó un poquito el Hugo Un par de cuadras Un fenómeno, ayer hizo un asadito muy rico Y miren Llegamos al Sendero Del Glaciar Martial Tenemos un caminito Que en teoría son Dos horas De subida Y dos horas de bajada Estamos con Daniri Vamos a hacer un poco de trekking Eh, vamos, mirá que llegó justo, justo Vamos Esa Vamos, mirá Nos espera en la montaña Esa nube, mirá Esa nube, mirá Terrible ahí, bueno, acá Empieza El Sendero Del Glaciar Martial Negrita Esta chocha la negrita Sacamos las camperas porque Nos estábamos muriendo de calor Ya empezamos a subir Miren que buena onda el camino este La negrita La negrita está La negrita está loca ¿Qué haces mamá? Miren, miren, miren Miren cómo va Acá, 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 acá Ojo Vení acá, vení acá ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Está loca de contenta Vení, 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 vení Vení, que te saco el picho Ah, ya se lo sacó Ya está Allá está El Cerro Martial Increíble Que acá es el Olivia, ¿no? Ahí viene este arroyo De esta habilidad Miren la negrita Miren Bueno, llegamos hasta La base del Cerro Martial Y está lo que quedó Del teleférico que había acá Ya no está más En la base del Cerro Tenemos unos 40 minutos hasta el mirador Y 40 minutos más Hasta el pie del glaciar Que es la idea de llegar ahí Así que bueno, a caminar nomás Miren el arroyo que va Divino Miren el arroyo que va Divino Estima de verdad Muy bien Viene, miren la negrita De donde está Chocha Chocha haciendo este trekking, eh Es trekkingera Como papá Ah, manera Fuentecito Bueno En esta parte Se empieza a caminar A subir por la pista De esquí Que es esta Vean allá abajo Como se ve Para el lado de la ciudad Que allá está Terrible cordillera Marcial Terrible ¿Qué mamá? ¿Qué? La negrita está chocha El trekking Miren acá ya Empieza La nieve Guau Guarda Miren la negrita ¿Qué es esto mamá? Fuentecito Y acá Y acá bueno Ya se largó a llover Así que Le pusimos La camperuli Impermeable A la negrita Muy bien Muy bien negra Miren La alegría que tiene Está en la montaña Como yo Que Estoy re contento De estar en la cordillera De los Andes Esta es la parte de atrás De la cordillera De los Andes, eh Increíble Estoy loco con ese dato Ya me habrán escuchado Repetirlo Pero Me voló a la cabeza Que Usuaria Sea la única ciudad Tras Andina De Argentina Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Increíble Un saludo Un saludo Y no Un saludo Y no Es una La Levanten Dar tipo un rulito Y ya en teoría nos encontramos con el glaciar Miren Lugar Tremendo, cordillera de los Andes Miren que ese pedazo De montaña, allá quedó La ciudad de Ushuaia Se ve el transatlántico Todas estas formaciones De piedra Que se ve así como Como huellas Que hace todas estas líneas La genera el glaciar Mientras va bajando O retrocediendo Los glaciares Avanzan y retroceden según la época La etapa del clima Lo van erosionando la piedra Siempre que haya glaciar Van a ver Esa formación en la piedra Acá el glaciar martial Está en retroceso como se dice Miren Ese cacho, ese bloque De nieve ahí Te lo dije o no te lo dije Vamos papá ¡Vamos! Miren lo que es A pared toda erosionada Gigante del glaciar Lo que fue el glaciar este Miren la altura que tenía el glaciar Es impresionante Es negra Es negra Y esta es la formación que les digo yo Que lo va erosionando El hielo del glaciar Hola mamá Hola mamá Hola negra ¿Qué haces en la cordillera vos? ¿Qué haces en la cordillera vos? ¿Te gusta? Mira Esa Bien era Y me parece que Hasta acá llegamos Hasta acá llegamos Amigo Muy bien Bueno Hicimos la paradita Para comer Con esta vista Vamos Mira 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 Guau Bueno Vean esta situación Estaban bajando de arriba Estaban bajando de arriba Esas tres personas Y están complicadas Se perdieron Evidentemente Ahí les estábamos indicando Que vayan para Para La izquierda Porque querían bajar por acá Por ahí Querían bajar por acá Complicado Esto es para que lo tengan en cuenta Mucha gente Y esto ya de experiencia Me ha pasado también a mí Uno se encamina Se confía de la montaña Y empieza a subir Siempre subir Es mucho más fácil Que bajar Y se manda por lugares Y se manda por lugares que después Cuando tiene que volver Se complica Así que bueno Nada Gente Tengan Tengan cuidado Cuando están en la montaña Respetenla Un esguince acá Es peligrosísimo Es muy complicado Un esguince Te hace que te quedes Se mede la montaña ahí Y hasta que llega El equipo de rescate Que para mover Una persona Esguinzada De una montaña así Se necesitan Seis, siete personas De rescate Es muy complicado Así que Tarda Tres, cuatro horas Puede llegar a tardar Tener la situación De tener frío Te agarra la noche acá Y te agarra hipotermia Es muy complicado Así que Está buenísimo La aventura Y mandarse Pero a veces Nos excedemos Me incluyo Me ha pasado Y terminás mal parado Qué grande La negrita Segundo trekking De la negra Porque primero Fue en el mirador Cerro Ventana Allá en Torquins Y hoy Estamos haciendo El segundo trekking Y ya la negrita Escaló a nivel Cordillera de los Andes Tranqui Qué grande Se agarramos a todo Qué linda parte No, buenísimo Uh, mirá Dónde se pone acá Espectacular Entre todo este bosque Acá está El centro de esquí Abandonado Una lástima Total Este lugar Increíble Se ve que no era Una plaza Tan concurrida Una negrita Cruzamos O no cruzamos Tú puedes No, no, no Vas a patinar Ojo No, vas a patinar A pisada firme Tranquilo Tres pasos Ahí Trajo Buena Vamos Vamos Barro 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 Wow Wow ¡Gracias! Hermoso el bosque, la negrita chocha, todo el camino chocha La negrita no es la única... ¡Ey! ¡Ey! No es la única treiquinera Muy bien Mirá vos, me encuentro canino acá en el bosque ¿Todo bien? No, es porque es así ella, viste, es muy celosa ¡Suerte! Está bastante... Bastante alto esto, ¿no? No te pedimos que limpies, solo que no ensucies Es tan simple como eso Tus residuos, nada más Tienes que limpiar nada, solamente no ensuciar Ya estamos llegando al final del sendero de Martial Espero que les haya gustado Bueno, venimos caminando, ya volviéndonos Miren lo que nos encontramos acá en el camino, en la vereda Al costado, miren Araf Khan, amigo del reino animal fueguino Miren Hay comida libre para los perrys ¡Venís mamá! ¡Mirá! 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 ¡Comida! Bueno, se ve que la Neni no quiere Pero muy buena idea, la verdad Felicitaciones a la gente de Tierra del Fuego Sobre todo a la gente de Araf Unos genios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!